Ay, 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 ay Hostia La hemos cagao, cabolo Si Que no, que no, tío Confía, tío Confía Confía Yo quiero ir a un mal, tío A ver, que skin no da todas las... La verdad hay que sacrificarse Y es de la de nube a puta, ¿no? Da igual, cuando te quede un poco para ejecute Ten en cuenta que le va a dar el 4 War Attack y lo vas a ejecutar Es verdad, es verdad Está pensadísimo Qué mecánica Y ya está, ahí se acaba la partida Después nos matará a todos AFK Farming, tío Y ya está Cuando tenga full build le doy al 4 y vosotros hacéis el resto Perfecto, tío Fuerzas ahí y en mitad al... Qué frío, tío Oye, con Nuwa me hago... Llamada hacia Libro Libro, ¿no? Sí, en sentido de decir Tío, qué pasa en la silla, tío No estás cómodo No, tío, no Manos frías tengo yo, eh A ver Bueno, eres la primera Best of 3, no pasa nada, chavales Yo me acabo de levantar, así que jugamos con ventaja Yo también me acabo de levantar Es que estos horarios... Otra cara Hacen jugar a las 4 de la tarde, tío No hubo maestría 1, chavales Hostia, perra Te habrás jugado, ¿no? En algún otro momento En otra cuenta Dime que sí Puede ser, no sé ¿Has dicho algo? Joder Con el último así que os rutea, por cierto Que ya, que ya, que ya, tío Vamos a ver, no soy tonto tampoco Seguro A ver No sé, estoy pronto Blake, ¿me prometes que no te vas a morir? No Por lo menos no has soleado No has soleado No has soleado Sí El karma va a afectar contra ti, Julia Espero que no Espero que no Andy, que están por ahí A ver No Cuida, eh No saludan mucho O sea, que pesado que voy a ti invadiendo Compartiluys invade, tío Son Cerberus Ya, en verdad No tenemos nada ¿No está la Morrigan ahí? Sí, sí No era... Ah, era Mago, alguien Sí, vale Pero son mal, eh Vas a ver Tienen tácticas preparadas Está aquí el otro también Voy directo para el blue, eh Hostia, lo he avisado Vale, vale Se ha dejado esto fatal Pues el push es asqueroso, eh Ya, en verdad Sobre el limbo de ahí F***, que bien lo he hecho Vale A ti ¿Han venido? Derecho Me he caído Me lleva Beans, tío Beans Mira, te morri El Thor está por jungla Está en el medio, está en el medio Cuidado, cabrón Están en sus bugs Los dos están aquí Cuidado, en medio Sí, sí Yo me quedo aquí hasta que los vea Ya está Vale, están en medio los dos Todos están cagados Tienes miedo, eh Joder Sí, sí Yo pienso que aquí los está... Campeando Va, te dejo eso Este no tengo amigos, tío Me están molestando, eh Jajaja Mucho ¿No? Jodemos Si esta nota tiene bits Pues apoga Y sea Merlin Merlin supongo que estará en estas midcams ahora ¡Sin martillo! Os voy a ir Merlin, chicos. Vale, chico. Y nos he robado por la cara, eh. Vale, queda dos partes. Yo también. Voy al red, eh. Vale. Eh, va. No están, creo. Estas están. Las a la izquierda deberían. Sí, sí, sí. Tiro martillo. Me hago uno. ¿Están o no? No, aquí no. Va que va que. Va que yo también. Ahora tengo flota ya. Tiro en medio, eh, ahora. Torres 4, Torres 4. Ya es. Ahí va esta Guille. Quédate, si no se. Tengo ahora aquí. Al siguiente blue podemos ir, eh, Draco. Vale. Voy a escuchar muy, muy bien. Necesito... 80 de pasta para las botas. Y ya está. Ya estoy bien. No creo que me maten. Te puedo ir Thor. Te puedo ir Thor, Blake. Vale. Supongo que estará en speed, pero te puedo ir. Es complicado que te mate a ti. No diga el modo alto, no diga el modo alto. Vamos, vamos para... O sea... Me la quedo por botas. Acaban de salir mi casa. Acaban de salir mi casa. ¿Cuánto le queda? Pues ya viene. Eh... Sale... Penetración o cooldown. Cooldown, cooldown. Voy pa' allí, voy pa' allí. Llego, llego. El de Marcos se va como yo, eh. Ahí, avisadme cuantos queráis ulti. Ya lo he hecho. Ah, está ahí. Lol. Cojones. ¿Queréis ulti? No. No, no. ¿Puedo pillar a Marcos por aquí? Sí, está ahí. No, pillas el ulti Thor. ¿Te vas, negra? Sí. Estoy bien. Diego, tengo sed. No, no estoy bien porque mi ulti no ha salido. ¿Qué coño? Vale. No, no tiene ulti. Buena pelea. Tiene ulti, tío. Hilo, hilo. Dale, Merlin, dame. ¿Tú te vas tú? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Vale. Me ha llevado la asistencia al escort all back. Así que supongo que está bien. Estoy subiendo el 1 del Thor. ¿Qué coño? ¿Por qué mi ulti no ha salido, tío? He robado el rojo también. Sí, vale. Perfecto. ¿Tienes a él este traco? Sí, sí. Ay, Dios. Midcamps. Yo voy a las backs. Voy a ir Merlin. Tengo guard en midcamps. Me ha puesto un mono, no. Cuidado. Yo no puedo luchar. No puedo ayudarte más. Si te vas bien. Ah, guay. ¿Te he callado? Sí, sí. Estás bien. Entiendo cómo salió el blue tan pronto. Voy a ir a por esta nota. Tengo ulti en 25. No voy, creo ya. Estás un poco solo ahí. Morri sin ulti, por cierto. Ya la tendrán. Nada, yo creo. Vamos a ver si llego. Está Merlin sin mana, eh. Estaba en el segundo, supongo. ¿Vendrá este? Sí, sí. ¿Lo pillas? No. Cuida, cuida, cuida. Ulti de Thor. Nada, porque él se puede rotar, ¿no? No tengo nada para caitarte luego. Creo que me cae ahí. Vale. ¿Ha caído en midcamps o ha habido? Paso en botas, eh. ¿La gol? Puedo blinkearle. Tira ulti. No, no, no. Vale. Tira ulti, tira ulti. No, no. ¿Por qué? Pero me lo mataste tú. Vale, vale, pero no. Os van todos. Os van todos. Berlin, todos. Ay 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 ay. ¡Yo no puedo ir! No puedo ir. Estoy de mitad. ¡Dónde está... ¡Estamos bien, estamos bien! Me gustaría vermear para otra cinta, la verdad. Ya tengo stacks. Voy a intentarnos luchar ahora en un rato. Buena multivoreta acá. Yo cuando tenga el desolation al Cerberus me lo voy a follar, de un plug yo creo que lo matamos. Seban, seban, la pin ha cambiado de estancia. No, me ha roto. Tengo un guard aquí. Falta aquí la morria. Tengo sentry, si te va puedo poner. Se te va justo spawn. Toma, toma. Cuidado, cuidao en media. Ahora no en 6. Yo os tiro el Thor aquí. Perdón. No, no. ¿Están midcamps? ¿Va que os parado? No, cuidado. ¿Qué resalen ahora? Se llama Merlin, eh. O sea, no sé qué cojones. Ah vale, está ahí. Tengo un sentry aquí. Tengo ulti Julio, si eso me lo pides. Tornizín, cuidao en media. Vamos a ver. Terberus, izquierda. Derecha te puedo banquear, eh. Sí, Terberus. Pensaba que estaba por medio, tío. ¿Dónde está, Morres? Morrigan en derecha arriba, en el sumo no. Esto pillaron. ¿Qué hacen de poner un guard aquí? Comidita rica, tío. Me han quedado de mierda, loco. Van por aquí. Dos tíos. Marlin y el super. Yo creo que la Morrigan también está por ahí. Está ahí en la back. Me da una. Vale, guay. Hay que hacer las siguientes gols. Me va a ganar aquí un nivel o algo, eh. Vale, se estaba quedando. ¿Torres se ha visto por ahí, no? Sí, está en izquierda, eh. Cuidao. Píllate el rojo si quieres, Blake. Yo solo estoy farreando, eh. ¿Te has llevado una? No te has rolloo, ¿no? No, creo. Píllate el par del rojo y ya está. Si es que yo voy bien. Están en golcón. No. El Thor creo que está. La Morrigan por arriba. Me sea Thor. Me sea Merlin para aquí. No sé. Va que yo, yo va que yo. Mira, eh. Tío, nos va a romper la Thor, ¿vale? Esta va Thor, Julio. Ya, ya lo veo. Ya va el loot, supongo. ¿Queréis que me haga una Toxic luego? No, no. No, no. No, no. Me ha llevado una. Vale. Thor, Missile, eh. Voy a jugar por aquí. Está ahí. Salgo. ¡Ay! Ok, un poco. Están midcamps. Están midcamps. No tengo ult. Tiene! Cerro un por detrás. Floplo. Floploca ales ya. Tiendo a medio Tiendo a medio Me iba a uno Eh, joder Estaban huertos En verdad no, pero por la izquierda estaría bien Un lugar ¿Qué pasa? ¿Por qué se ha formado tan mal este señor, tío? ¿Quién? ¿Qué te ha llevado, Firflutu? Ya, pero me han ganado dos veces Yo voy Me saca cuatrocientos y pico de pasta, eh Es que no estoy licheando nada, ningunas bugs Y el rojo siempre lo estoy haciendo entre dos Vamos, que me da igual Pero Hostia, se va a hacer defensa ¿Me hago defensa de tercero? Que asco, tío, de verdad Es que da igual Tú haces full daño y quitas un hueco la ulti Y luego ahí ya está Además se está haciendo defensa física Es mejor potente Yo creo ahora Sí, sí, de Solation Me iba a hacer de Solation, Soul River Y luego ya Obsidian Sí, hace de Soul Jam en algún momento Pues si tienes a Soul Jam cargado de ir a su ulti Y le fraqueas a todos Vale, está muy roto Es la mierda eso Que se está haciendo el breastplate A mí no Vale, pues me hago de Solation Está muy bien Ready, dicen Vale, me haré de Solation y Soul Jam Y luego ya Obsidian, Soul River Soul Jam De ultimo, yo creo Más pa late teamfight Si puede bloquear a alguno Le mata muy bien Muy fácil, ¿eh? Acabo de baquear la morri No, me va a llegar Joder, te veo pena No, está bien Eh, te puede ir Es que, ¿qué cojones, tío? No, me gustaría esta quedar Antes de ponerme el versículo No, ok, ok What the fuck Tengo ulti otra vez Yo pillo blink ahora también Seré más útil con blink No le ando, eh Cuidado, cuidado Con mi cáncer en pronto, eh Acabo de poner la sentry la gold Baqueo, me ven Sí, van a salir ahora Cuidado, eh, no peléis Me ha llevado una Tienen sentry en gold, eh Sí, sí Y esta falta Fockeao ¿Ulti de Thor, creo, has escuchao? No, no No sé, ¿no? Ah, vale Muchas cosas Mi cáncer de izquierda Mi cáncer de izquierda, es verdad Tendrían de ser frío aquí ¿Están? Si vienen los podemos matar, eh Merlin estaba super low Sí, están chingados Es que tienen los dos packs ¿Este nota también? ¿Ese dao desde ahí? Sí, a una Tengo dos mil de pasta encima Voy a hacer esta wave y me piro Yo hago... Yo también Yo tengo full hydrate, golpe y blink Vale, golcams Esto sí estaba bien, ¿no? Voy ahora Hasta morri Sí, voy Tirao, cuidado Eh, tirao ulti para visión o algo No, no Cuidado ahí, hasta pirados ahí Porra, tal, ahora, eh Y le pegamos en medio a lo mejor ahora Mmm, vale Yo creo que no tengo power especial Martíbal Martíbal Está en gol, está en gol Está en gol Está llegando, tirao Muy pokeo, Thor, muy pokeo Sí, se va a ir reventado ¿Era este? No sé Decantada, hermano Ahí he's de, vale, buenísimo Vale, gol muy low, ¿eh? Podemos hacer gol Ha tirado, dice Niñas de no guapa tan que algo Eh, los he tirado para el combo tuyo Vente, drago Eh, alejate, tío En siete los tengo Dos carries Sí, pasamos a dar los carries Están muy zonados, están muy zonados Yo estoy, yo estoy Está aquí Hostia, morri que no lo roba Ah, el rojo Está va En invi, no sé Voy a medio, cuidado O sea, te va Voy, Julio No te llevo No, eh No te das este, eh Sí, sí, sí Está aquí morri en invi Va, esta, esta, la podemos tibiar No tiene ulti, ¿no? Está aquí per low yo, chavales Ahora sí que tiene ulti Merlin en medio Está bien, está bien Pre-ulti, pre-ulti Pero vamos Buena, Julio, tío Yo baqueo, eh Me va en medio No sé, ahí estaba el Torio No se, ahí iría por el Epidome La tiro Sí Me ha quedado Te da a ver, guarde O sea, voy a defenderle esta wave Para que no consigue esta Tengo ulti otra vez, tengo ulti otra vez Yo creo que voy a hacer eso Cuando el Tor ulti Yo voy a tirar mi ulti Para pokearle Y que tenga un poco de miedo Porque si no Sí, sí, antes Sigue sin beats, eh Sigue sin beats 50 segundos el Tor, eh Sin beats Vale Vale, speed y podemos forzar Le he dado 500 de vida, eh 500 de vida menos al Tor Vale, vale Yo le puedo linkear, eh Yo le puedo linkear, eh Yo le puedo linkear, eh Ya estoy llenando Bich en 40 De colección en 5, lo malo El set está en Van en portal, van en portal ¿Les pillamos? Vale, vale, vale Vale, tiene 30 segundos Vamos a tirar martillo, eh Tira linkear, linkear, linkear Sirme, tirame Voy A tirar X Lo quito de encima este Yo lo doy a este, eh Al Cerberus, Cerberus, Cerberus Detrás una Morrigan Detrás una Morrigan Vale, vale Cuidado, cuidado Se va a un portal Tirar para atrás a portal Pudí Ayudar aquí ¿Pegaste ahí un EF? ¿Buena? ¿Buena? ¿Te fuleo pule? Morri, morri, morri Que no ulti, que no ulti No sé dónde está Se ha ido a por la torre, ¿no? Ah, no Sí, atrás ¿Un 1 ahí? Medio, medio, medio Tiramos medio portal Medio portal, yo creo Sí, sí, portal O sea, medio Podemos portal, portal Voy a tirar Muy low Para morir, que no Eh, viene el otro, eh Cuidado Le puedo bloquear No bloqueo, eh No tiene ulti Seguramos ¿Buena? ¿Buen Shell? ¿Buena? Te tira No tiene ulti ese, eh No va a ir Flupen 2, flupen 2 Flupen 2, flupen 2 Flupen 2, flupen 2 Flupen 2 Vale, estoy nada más riendo Mmm Mmm Esto bien está bien No importa No importa Un lucky, tío Si llegamos a matarla Podríamos haber tirado medio De sobre, tío Es que no sé por qué Esta Fauna lleva un puto Propound, tío ¿Por qué no me muevo, loco? Y me queda en una turdín, ¿no? Ya, yo también. Me agarré todo el low, todo el vasco. Perdón, Drago, tío. Va con vici a x, tío, el pesado. Tengo un link, ¿eh? Yo estoy. Me ha gastado el root. Me ven malas luchas esas y estoy muerto, chavales. Vale. Vale, voy a mi parado ya, línea. Tenta no estar ahí. Te mata a puntero. Tengo ulti. ¿Le damos a este? Tengo el 3 en 2. Me ve, tío. Pero pinto el puto medio de la línea. Tengo ward por ahí. Se da todo el mundo, ¿eh? Sí, cuidado. Hay que preparar gol que va a volver a salir ahora. Y Magoon Divine para el set. Está bien. No, lo malo es que deberías haberte lo hecho en vez de ser ulti. O sea, es que me acabo de dar cuenta. Me acabo de dar cuenta. Va, quédate eno yo, bro. Sí, prepara la ulti. Me vendo el libro este y me pillo Divine al 2. No, no, ya no. Ahora este... Ya no te la va. El libro ese, ¿pa qué es? Pasó el pedo. Soul River, estaba fuerte. Y a ver si le forzo algo a Morrion aquí. Julio, prepárate la ulti. Ya, ya, estoy aquí ya. Tengo a Evith y a Aegis yo, eh. Así que preocuparos más por... Yo tengo en 30. Morrion no tiene ulti, ¿eh? Podemos forzar ahora la ulti. Vale, vale. Morrion tiene ulti, bastante buena lucha. Tengo sentry yo. Pongo yo sentry en la ulti. Ah, va que a alguien. No, el Merlin sigue ahí todavía. Sí, ahora busca. Buena, un combo ahí a ese. Ejecuta, ¿no? Cuidado aquí. ¿Te ayudas? Le he reventado, le he reventado. Merlin beats, Merlin beats. Ulti Morrion, o sea, Morrion. Para el set ese. Joder, para el set, tío. ¿Te ultiaba a Morrion? ¿Qué? Me va queo, me va queo. Va, que hoy vuelvo. Uff. ¿Te puedo flukear a este, bro? Merlin sin beats, eh. Van a medio. ¿Le damos a esto? No, no. ¿Tienes visión? Bueno, sí, sí. Tu set de mierda, tío. El set me ha reventado, no tiene ulti. Sí. Mira, no tenía nada. Lo he quitado. Morrion sigue sin ulti, ¿no? Sí, supongo que sí. Ahora tendrá para... Píralo, Blade, que no tengo ulti yo. Píralo. Morrion, Invinos, ¿dónde está? Vale. Yo salgo ya. ¿Qué han gastado ellos? Yo no lo he gastado, tío. Ulti de... Ulti de... Ulti de set. ¿No? Sí, ulti de set, ulti de Thor. Ulti de set lo tendrá. Muy importante. Yo tengo ulti ya. Espera, me voy a guardar si puedo. Sí, sí. Van para... Van a hacer gold muy rápido. No sale fake mucho. Quítale la bomba, tío. Sentré aquí. Set se va a la izquierda. Nithian, ¿podemos pelear? Uri, ¿vienes? Sí, sí, sí. Vamos brilteando. Y goldcamps. No tengo activos, eh. Dice, hay que hacerle focus al set, ¿no? Sí. Yo no tengo activos. Vale, vale. Ya tengo ulti. Morrion, un beat creo. Vamos a por set. Vale. Hay que matarlo. Al set hay que matarlo. Tengo blink en 20. Tengo yo mi blink antes que Merlin Beats, eh. Vale. Tiene en 15. Cerber de derecha. Vale, tienen sentry ahí arriba, eh. ¿Dónde he puesto yo el ward? Tienen sentry, no puedo ir. Se ha morrido. Se ha morrido. Se ha morrido, tío. Sí. Tengo ya blink, eh. Buscamos a la morri. Está aquí. El set está aquí, delante de mí. Sí, está aquí. ¿Qué pasó? Flukearle. Ya, que tú no le hagas focus B. He puseado medio. Alguien tiene que ir a defender medio. Podemos entrar ahora, yo creo. Cuando alguien me salga. No, 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 no. 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 No, no. Morrigan en set. Morrigan en set. Cuidao, cuidao, que llevo la lucha esa. ¿La de Isa ese? Sí, le matas. Ayuda detrás. Este es Alfred, eh. Le doy a la ulti ahora. No, no, no. He fallado el 1, tío. Ah, bueno, la muerte, bueno. Se ha salido un poco mal. Se me está tirando al cuello set. Puff, chaval. No tenía activos yo. He tirado ulti y me ha caído ulti de Thor. Están en gol, ¿no? Sí. Puede ser. No tiene una witch player. No tiene mucho gusto. Por favor. Me ha metido a vida. Mal nota ese. Izquierda hay una way gorda, eh. Poca broma. Izquierda puede caer. La han dejado, la han dejado, eh. La ha cogen otra vez. Estoy llegando, estoy llegando. Tengo mi cara ahora yo. Están muy low, wey. Están low, eh. Tienes ulti tú, sí. Ah, qué pena. No me jodas. No tiene activos, eh, el Thor. Está bien, está bien. Por eso no lo hace. Sí, no hace en gol. Yo llego ahora en nada, de hecho. Qué buena, Julio. Ok, 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 ok. Ok. No. Tira hacer gol, tira hacer gol ahora. Vamos a gol. Escucha, necesito breastplate, de verdad. O sea, es que me... Tira hacer gol, tira. Tira hacer gol ya, eh. Por eso. Tira hacer rápido. Tira hacer gol, yo bro. ¿Quién es la misión? ¿Tenéis? ¿La bultáis? Sí, la he puesto. Tengo minions. Bultarla, bultarla. ¿Me dejas el red? Sí, sí, píralo, porque es que se me están tirando al cuello. Vale, ahora me tengo la mortal, creo. Voy, 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 Julio. Mierda, no sé de qué estamos. Ah, necesitamos anti-healing, 100%. Sí, me voy a hacer divina. Yo tengo 50 con el 3. Hay una Morrie aquí, por alguna razón. Guarda aquí. Te da pa' medio acá a lo mejor, eh. Cuidado, cuidado, Blake. Voy a hacer tu look. ¿Alguien no tiene bits? Va, que va, que va. La Morrie no tiene bits. Que no hagan portal. El Thor en 40 segundos. Bits a Aegis de Thor en 40 segundos. Bits a Aegis de Thor, eso es. Esto es Oni, va a tener que ir alguien. Por guard. No tenemos ni uno, tío. Yo tengo sentry. Cuando vaya alguien a la derecha a defender la Oni, tenemos que luchar el portal, eh. Ya está. Está el Thor allí, tenemos que luchar. Guardear aquí, guardear aquí. Tengo yo sentry. Guardado yo, guardado yo. Vamos medio, medio. Este no está aquí, eh. Sin salto. ¿Sin salto? Bueno, lo tendrá ahora. Vale, bueno. ¿Sin detrás? Hostia, me han follado. Voy, voy. Joder. Para más. Hemos ido para el mismo lado, tío. Qué pereza. Che. Nada, no podemos... Es una mierda. Es una mierda. Nada, ya. Se ha reventado. Me ha tirado una ultima a todo el mundo porque yo no tenía bits ni nada. Sí, yo tampoco. Me había pillado. Haz tiempo. ¿Puedes tirar? No, no. He tirado el 3, 4, el 2, 4 veces, tío. Me apunta mal. Me han guardado aquí, tío. Si lo robas. Ah, hay mucha cara de ello. ¿Cuánta vida tiene? A ver, no se ve. 30. 30. 30. Merlin puede morir. Si, si le tiras una ulti, yo creo que sí. Sí, sí, tira aún. Sí, sí, sí. Perdón, perdón. No tendrás X, en verdad. Ah, tira a X, alguien. Un inmune. Está bien mejor X que... Bueno, en verdad, no. Tienen todas las tiers para tirar, ¿sabes? O sea... Tampoco van a... Se van a forrar. Se van a forrar. Se van a forrar, cara. ¿Tier 2? No, no. No sé si es que tú solo... Un piquedito sexy. O vamos pa' izquierda. Alguna hora si va más. Se pueden ir, Blake. Sí, voy a pulsar esto rápido y me voy. Gloria, speedpuss. Voy a tirar la tier 2 de izquierda. Ellos están separados, o sea, ¿no? El Merlin quizá esté rotando por acá con los demás. A lo mejor... No, la tiremos, tío. Tres en medio, tres en medio. Cuidado. Corro medio. Tres en medio, ¿eh? Sí. Vamos, cinco. Vámonos. Tirar eso, eh, tirar eso. O sea, no vamos a defender ni tier 2. Fuera, fuera. Fuera. Eh, si no tenéis bits, iros. Tengo, tengo bits. Pero no lo quiero forzarlo por lo de tiempo. Vale, torre a mi izquierda. Vamos a pelear a mí. Vamos. Está un poco de... No, no creo. Te irán ahora, a lo mejor. No, no creo. Te irán ahora, a lo mejor. Puedo pillar a la divina. No sé si he escuchado una ulti de Cerberus. Vale. Toda mis tío. La verdad que no me he enterado de que estaba ahí. Ya. No nos hemos enterado que está ahí. Deja, espérame, espérame. Espérame, espérame. Sorre. No me he enterado. No tiene ningún fenómeno. Igual que iban a tirar. Ya, ya, por eso. No me he enterado. Me quedan 50 de pasta para el divina, tío. Está bien, no pueden aguantar 15 segundos. Sí, 10 segundos. Sí, yo creo que. Sí, eres oleada. Tor medio. Cuidado. Ulti de Tor, ulti de Tor. O de morri de Tor. Doble, ulti de Tor. Morri good, morri good. Reventao. Bicha, Aegis. Vale. Que muera, que muera. Beats. Yo le blinqué ahora. Ulti y beats. Yo no sé si llego, eh. Blink. Estoy llegando. ¿Quién me vino? Tengo culata. Buena, buena. No. Cuidado, Julio. No tengo más. Se ha cambiado, se vaya. Bueno. Se va a dar buenas. Para que no tiren Phoenix y ya está. No tenías ulti tú ahí, Blake. Sí, pero me ha matado en el dash, tío. Es que justo al culo de Anako haya cambiado de estancia y me ha matado. Aguantáis, aguantáis. Tira el 3 a lo ledit también, ¿no? Ser. Ser. Medio. Se levanta medio, no lo sé. Tiro a beat, Thor y Xet, no sé qué más. Sí, estaba juntado. Morrigan. Ya, F. Igual, yo creo que lo ha cambiado. Podemos, ahora podemos matarlas igual. Están sin activos el Thor y la Morrigan, y el Zed, el beat. No han tirado a la izquierda. El portal ya está. Podemos hacer el portal. Vamos a guardarlo al menos. Voy a pusear una wifi aquí. La gol en verdad. Voy yo para... La derecha. Cuidado guarda. ¿Qué gol han hecho? La normal. La normal. Voy a probar. Está Zed sin activos. Tord sin activos. Y... no sé. ¿Cuál es Zed? En 15. Es tanque o no. Es un poco tanque. Es muy pesado. Tiene demasiada vida. No sé por qué. Está Morrigan aquí. Intento robar. Pensaba que salía Zorri. Cuidado. Martillo de Thor. Cuidado, cuidado. Cuidado con doble ulti de Thor. ¿Tiene un drone ahí o qué? Ulti de Defensi. Ulti de Thor de Morrigan. No, lo he hecho hasta atrás. No, es la Morrigan. Es la Morrigan. Ah, bueno, los dos. Está el otro, está el otro. Tirosel ahora. Vienen a por mí a fuego. Set detrás, set detrás. Ayudad cuando se ha estuneado. Zed. Podría haber cargado ahí. Ya, tío. Va, que ahí vuelve con pasiva si quieres. No. Zapote, tío. Se va. No, no, no. Es que es una de vida, tío. Tienes a un Thor ahí por la izquierda o Merlin a uno de vida. No sé, tío. Pues no, es que he quitado 174 nada más. No te rayes. Está bien. O sea, voy a haber sido empacido a todos. Es que... Que pena, tío. Me han tirado a mi ulti de Morrigan, ulti de Thor. He sobrevivido. O sea, yo he hecho mucho tiempo, pero... No sé. O sea, podrían haber matado a todos y no matado a nadie. Sí, sí. Ha sido mala suerte. O sea, literalmente he tirado un Plank 1 y cae el 1. Se tendrá ulti ya, claro. Tienes que dar cuidado. Vete, vete, vete. Ya, ya. Ahora... No pueden hacer fire, está bien. No has hecho tiempo. Tienen que baquear, supongo. Tengo ulti en 15. ¿Tú tienes... Ah, no, no tienes. La OVNI sale en el 35. Me están tirando a mí las ultis de Thor. Claro, es que W, 2, 1, 2, 1, 7... No, sin pilar. Ya, estoy en la mierda, tío. Mmm... Mmm... En verdad tienes bits para uno y ulti para otro. Sí, sí, si hago eso, pero al caer el 7 me está con la ulti esperando abajo, ¿sabes? Entonces... Revés, centre aquí. Va, ¿qué haces? Haz algo. Va bien derecha. Voy a por un centre. Voy a centre yo también. Ahora... Es que antes no tenía Aegis de todas formas. Ahora tengo Aegis, eh. Y bits en 3. Vale. En 2. Bueno, sí, tendré bits y Aegis. Me están como medio viniendo, ¿no? Sí, te va, te va, te va todo. Morri medio. Martillo. Cuidado. Cuidado. ¿Por detrás? No. Es que no sé, no sé. ¿Está ahí? Me he quitado, compa. Cuidado, eh. Estoy con los carries. Yo estoy bien. Estoy con el sette. Muro otra vez del Thor. Tienen guarda aquí. Tienen guarda aquí, yo creo. Sí. Pero es que tengo sentry, esto es sentry. Julio. Ah. Tengo, tengo yo sentry. No, pero digo, aquí atrás, que es donde se supone... Aquí. No sé cómo, no sé. ¿Esta es la Morri de verdad? Sí, tío. Era de verdad, joder. Pareció un bot. Que empiecen el fire y ya está. Que empiecen el fire. Pero es que no creo que no empiecen. Se empiezan... No, preve. Empezaron como el Tieto. Morri, envi. Cuidado. Sí, vienen. Cuidado. No, no estáis aquí en tan agro. Sí, sí. No se puede estar tan pegados. Aquí tienen un ward, no estáis ahí. ¿Están en fire o qué? No, no lo veo que empiecen. Está poniendo mierda. Tengo yo sentry para acá, eh. Morri, ningis. Uf. No, se está engajando todo aquí. O sea, no empiezan a... Tienes el blue ahora. Sí, no han empezado, no han empezado. Sí, por lo de Haram, ¿no? Supongo. No tienen... Ulti de Thor, ulti total aquí. O no sé de quién. Morri aquí. Luke en 6. Vale, pues ulti de Thor, ¿eh? Sí, ahora deberíamos pelearlo, pero... Julio, curate con el blue. Julio, que se cura el blue. Julio, que se cura el blue. Ya está. Morri, Morri. Sí, sí, me viene a por mí, creo. Va para Yara, Draco. Fue mero. ¿Entramos ahora? Meto buen daño. A Aegis de Alfred. Buena. El set, el set. El set atrás. Me he trocado. He reventado. No tengo más. Me aspiro. Me tengo que pirar, ¿eh? Tengo cera aún para vetear. Tengo un link, ¿eh? Yo me las aspiro y voy. Yo voy ya, ¿eh? Yo voy ya, yo voy ya. ¿Han gastado? Vaquea, vaquea, vaquea. Cuidado que tienes Merlin, ¿eh? Sí, sí. El fire no lo puedo ir. Yo estoy ya, ¿eh? Morri en doble activo, ¿eh? Curio se puede ir curando con el blue. Morri en tiro doble activo. La Morri sin B, sí, también. Tengo yo blink, ¿eh? 40 segundos, ¿eh? Pon el sentry. No tengo ya. Es ese de ahí. ¿Quién tiene el sentry? Yo. Vamos a hacer la uni. Y cuando aparezca el otro, forzamos fire. Si tienen que ir. ¿Un fire? Claro. Yo lo pegué, yo le pegué. De echa, de echa tienen que ir, ¿eh? ¡Tor en medio! ¡Haz traído el zone! ¡Haz traído el fire! ¡Haz traído el fire! ¡Zonea tú por otro lado! Esto no baja, tío. Me cago en Dios. Esto no baja, tío. Me cago en Dios. ¿Están ahí? Bueno. Voy a apoyar yo, voy a apoyar yo. Yo creo que lo hacemos, ¿eh? Lo hacemos rápido. Acer el fire, acer el fire. Pero va lentísimo. Viste a alguien que no sé quién es. Ya está, ya está. Vale, vámonos, vámonos. Vale, vale. Viste a alguien que no sé quién era, ¿eh? ¿Quién era? El set, a lo mejor. Morrio no tenía, tío. Creo que acabo de escuchar un ulti de Thor, ¿eh? Puede ser. Derecha que ha secado. Escucha el ulti de Thor. Lo juro que escucha algo raro, tío. Escucha, el Alfred está sin Aegis aún. El Merlin sin Aegis, perdón. Van a ir a... El Merlin sin Aegis y sin bits. Porque acaba de tirar bits. Vale. ¿Tiro ulti? No, no está. No, no, no. Déjamelo ahora sí, Blake. Déjamelo, no, no. Déjamelo, déjamelo. ¿Seguro? Va. Sí, segurísimo para ulti. Estoy reventado en esa teamfight. O sea, what the fuck. He metido una ulti de 500. Sí, sí. Y ahora proquea el Soljam y luego... Me puedo minkearle. Estoy muerto a 20 segundos, eh, chicos. Sí, aguantar, aguantar. Cuidado, Draco. Aguantamos, aguantamos. Estamos uno menos. Aquí nos pueden matar, eh. A todos. Si tenemos que vender la gold, la vendemos. Le pueden dar a la grana. Con la gold de esta tenemos fire, eh. Estoy bien. Va, que... Crude. Yo creo que voy a gastar ulti. La tengo en nada. Tírala. 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 Cuidado, Edwards. Esta es la mierda. Ya. Lo piro. No, no. Ahora se ha rido. Eh, sed, sed. Sed detrás. Va bien, estamos bien. Tengo blink cuando llega la teamfight. Vamos a subir derecha ya. Dar la derecha. Ulti de sed, ¿no? Ha sido eso? No sé, la verdad. Ha sido ulti de sed. Me da tiempo a pillar la pote si vaqueo. Bueno, da igual, da igual. Están en sus pit esto, gente. Sí. Zeru va que anda en medio. Espérame en medio. Quiero subir la de linte. Hostia. Tien minutos le ven. Acaban de, acaban de pillar el morao, eh. Acaba de caer el morao. Ok. Han guardeado aquí, han guardeado ahí, eh. Se hueva mucho el sonido. Quítalo porque ha, bueno. A lo mejor es que no es un tío. No, ni más. Cuidado, morri inbi, morri inbi. Sí. Sí, pero allí. Ahí hay on y wave. Ahí hay on y wave. No voy a prender en medio aquí. La de izquierda... Voy a tirar una, tío. Está el portal. Voy a izquierda. Está el portal up. Eh... ¿Podemos hacer portal y mejorar los activos? Sí. Que me da pa... Si. Haceremos el fire. Hay que aprovecharlo. Yo lo tiraría medio. Si nos cagamos ahora, tío. Tampoco vamos a armar. Es que tienen onis, tío. Aquí, yo he pasado que me tiraron. Los luchis en medio. Vale, bits de toque, bits de toque. Vale, fuera, fuera, fuera. Cuidado con morri. Sí, sí. Fuera, fuera. Vale, esa es buena. Hacer portal. Hacer portal mientras estoy aquí y ahora vamos a medio. Tenemos 80 segundos aún. Vale, hacer portal. En lo que hacéis portal, compro la poti y los activos y vamos pa' medio. Va, va. Vale, puta madre. Es que así estoy mucho mejor aquí. Vale. Ok, wey. ¿Por qué me mando las botas? ¿Que me compro? ¿Ha sido más crítico? Eh... Ha sido. Tienen mucho anti-killing, ¿no? No, mierda. Fíjate. Quinceis. Fíjate. ¿El Oddi? ¿El Oddi? ¿O Quinceis? Sí, uno de los otros. Están buscando, eh. Cuidado, cuidado. Cuidado. A lo mejor está el torteando aquí. ¿A mí? No, no, no. Sí, ultea... Qué malo. Tenemos al Fire en 40 segundos. Ah, a 3 en medio. Vamos a tirar a media. Vale. 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 Hay un Tor en medio. Merlin. Yo blinko en 20. Vale, pues... Es que va muy justo con el Fire en el blink, pero... No, nada. Tierra dos de media lado. Podemos tirar fácil. Yo tengo WoW. Te buscan, eh. Te buscan, eh. Eh... Torque sin Torque sin bloquear. Está en izquierda. Morrigan en izquierda. Me voy a quitar el WoW. 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 Me voy contigo. Sí. Cuidado, Julio. Me lo pongo donde pingueo. Ahí voy. Ahí voy. Vale, ya está. Vale, bueno. Vamos a seguir. No, no, no. Vamos a guardarlo. Yo haría. Vamos a picar por aquí, eh. Vale. Yo va aquí. Pongo Sentir aquí. Vamos a comprar WoW. Vamos a comprar WoW. Vamos a poner Sentir aquí. Vamos a comprar WoW por dos lados. Ya está. Tenemos el portal todavía. A ver si me da tiempo a pillarlo. Quiero 800 de pasta para la poti de velocidad. Vale, cuidado, eh. Estoy yendo con Sentir otra. Pero eh, puede vender botas. O sea, sí. Tengo la red. Voy a por la poti. Y voy a por... WoW. Vale, pillamos WoW por todos lados. Tengo aquí uno defensivo que pase mal rollo. La wave en derecha para escucharla. Que si no, no tira un pennis. Voy yo si quieres, voy. Que... Fai le quedan 10 segundos. 15, eh. Ya. Nada, un poquito más. Da tiempo, da tiempo a pushar aquí. Está en el blue. A lo mejor buscan a Draco, no creo. Igual si ven a WoW está ahí, vienen, eh. Ya, pero no... Con que no luchéis... Pues que no vengan. Pero no... Es que... No hagas eso, güey. Que si no, no me puedo curar. Bueno, adiós. Hostia. Me quedan 200 de pasta. Bueno, pilladlo si queréis. Yo tengo full cooldown. Ya lo pillo el Draco. Ya. ¿Tengo full cooldown? Tengo full cooldown, sí. Pongo un sentry aquí, donde estoy yo ahora. Sigo farmando, eh. Morrizmi, 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 morrizmi. Cuidado. Tengo pompa. Ya, ya. Lo he escuchado, hombre. Los cascos del ISL. Quiero poner guarda aquí. Yo adelante. Cuidado en medio, eh. Sí, sí. Hay gente por aquí. Puedo blinkear. No, no. Me ha quedado ya por la poti. Me ha quedado por la poti. Ah, bueno. ¿Tenéis pasta para sentrys o uno? Sí. Yo tengo. Los dos bienes están puestos, eh. Ah, bueno. Me quedan 30 de euros. Espérate. Y yo para más, a ver si podemos poner algún guard extraño por ahí o algo. Sí. Me lo pasamos ahí. Me pillan anticríticos, tío. ¿Dónde quieres que lo ponga? Tío, no sé. Estaba blepando. Sería el maestri físico. Me cago, tío. Me cago, tío. Bueno. Bit de cero. No está alguno por... Yo qué sé. Creo que hay un guarda aquí, pero no. No tengo ni idea. Quiero uno aquí. A Morrian yo le pondré muy fácil. Es el medio. ¿Estáis en medio? No. Está Morrian aquí. Está aquí el Cerver. Lo de mano se me sale. Se me ha sacado. Vale. En el Speed y a todo el mundo beats. Este le quitó culpa. A ver que me voy a el Speed. Vale. Vale. Vale el Speed, me voy a el Speed. Quita el Sentry. Wait, 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 wait. Ya está. Piro, piro. Que gasten otro Sentry ahí ellos y ya está. Lo va a gastar el... Vale, tienen dos. Va, ya... Aquí no va a empezar nada un puto jodis al final. Vale, Spire no lo empiezan ni de coña ellos. Aquí tenemos un guarda, no quita algo. ¿Qué pasa? Se ha ido el guarda. Me pillan aquí a Thor. Me da Macarena, tío. Yo si viene a Morrian in Bire... Uff, está aquí en medio, eh. Yo estoy contigo. Eh, Merlin va quedando, Merlin va quedando. No, no se va quedando. Está aquí, detrás de ti. Voy, voy, voy. Están muy zoneados, eh. Están muy zoneados. Cuidado con Cerverus. No le hay mucho focus. Vale. Le he reventado. Vale, fuera, fuera, fuera ya. Se tira, se tira. He pillado el Set. Cuidado. Vale. Ayuda con el Thor. Dale, dale, dale. Me he tirado a Aegis. Os lo he quitado. Fuera, fuera. Hacer los carries. Nos vamos, nos vamos. Sí, sí. Los carries nos vamos. Morrigan, Morrigan, Morrigan. Cuidado, medio. Cuidado, medio. Yo me he ido, yo me he ido. Puede estar por detrás. No he podido blinkar. O Draco, Dash. Bueno. Curáis. Sí, yo me curó. Estamos llegando. Eh, todo de Thor, eh. Todo de Thor, todo de Morrigan también, ¿no? Todo lo mío también. Yo he tirado ulti. Y lo mío también, todo lo mío. Pero yo tengo ulti. Yo tengo ulti. Yo tengo ulti. Yo tengo ulti. Yo también tengo ulti. Yo tengo ulti. Yo tengo ulti. Yo tengo ulti. No hay quien a pillarlo, cien por cien. Veni, 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 veni. Set está en medio. Os voy a engañar. Voy a baitearles un poco. No, ni de coña. No voy a mi rojo. A ver si se dan. Aquí tiene que venir quien a pillar el red, eh. Viene Merlin, viene, Merlin. Merlin, Merlin, Merlin. ¿Lo pilláis? ¿Estufáis? Ah, qué pena. Aquí, Thor, aquí, Thor, aquí. Yo me tengo que ir, eh. Va a ir al speed, el Thor. Va a ir al speed. No vaqueo. Necesitamos 50 watts, otra vez. Alguien me ayuda. Vaqueo. Eh, yo va... Vaqueamos a por ward. Tiene morgue aquí, Nimbis. Porque tenemos... Ha puesto ward aquí, tío. Tiene tower. ¿No te pongo ward? Aquí tiene nuevo. Vale, ahora lo pongo. Y otro sentry. Derecha... Blake, ¿qué ha pushado? Uh, derecha huele a mierda, eh. Si, que vaya a Blake. Hay otro ahí delante. Si, si, si. Blake, Blake. Dime, dime. Vaquea derecha, vaquea derecha. Voy, voy, voy. Estaba quitando más. Hay que pusharle a un huevo. Pushar a tres oledas, así. Si no, vamos a estar todo el rato, así. Vale. Aquí a chilear hasta que... Lo pico para él, lo pico para él. Para que ya, para que ya hay... Está... ¡Ultietor, ultietor, ultietor! ¡Ultietor, ultietor! Vale, tal. Ya, ya. Me ha caído. Una, lo esquivo bien. Bueno, bueno. Otra. Está en mitad. O sea, fight in mitad. Estoy llegando, estoy llegando. Lo siguen, lo siguen. No, lo he dejado, lo he dejado. Vale, vale. No tienen nada ahora mismo, eh. ¿Lo seguimos, chaval? Si, si. Podemos, podemos, podemos. Está mita de vida. Estoy llegando. Pero tiene igual, tiene igual aquí. Está en mitad de vida aquí la peña, eh. Yo cancelo. Le voy a entrenar a Tor ahora, eh. Cancelo, fire. Estoy en mitad de vida. Hay que luchar. Entra a Tor a la izquierda, yo. Set por derecha, eh. Cuidado, cuidado. Tengo blink en uno. Cuidado, Blay. Detrás, detrás, Blay. Bueno, voy con esta gente, vale. Set en mi, set en mi, set en mi. Ese ha saltado, ese ha saltado, eh. Hay que ayudar. Set en mi, set en mi. Voy, voy, voy. Estoy en la sombra. Alguien me ayuda, alguien me ayuda. Alguien me ayuda detrás, 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 detrás. Ahora vuelvo, yo ahora vuelvo. Nada bien. Ya, ¿qué pasó? No, yo, que cojones, tío. Me están cortando blinks, cosas raras, loco. Dios. Nos hemos separado muchísimo. Yo he matado al Tor, la verdad. He copiado de los mágicos, tío. Me he troleado, tío. Es que, cojones, tío. Seguimos en 40, eh. Si. Cuidado. Está solo, eh. De atrás. Oh. Dios. Se transforma antes de que le estuneé, tío. Se ha tirado, bitch. Se transforma antes de que le estuneé. Eso es... Bueno, van a hacer fire, me parece. Se ha tirado antes. Qué suerte es eso. No. Es que... Me ha tradeado, me ha tradeado un set, porque tiene un frostbomb y un mid-guardian y no me lo puedo cargar, tío. Es imposible. Pero cuando te tira ulti, tirate tú la tuya y vete para otro lado, ¿sabes? Ya, ya. Ya lo he hecho, cabrón. ¿Tenéis todos relics? Yo sí, tengo todos. Amorri, me voy a tirar bits. Vale, pues buscamos a Amorri. Yo busco el blind. Yo tengo que poder ir 3 casos, o sea. Yo reviento. Ya a la izquierda, Julio. Ten cuidado. ¿Qué es lo que nos va a hacer? ¡No ha acercatado! ¡Te acercatado! ¡Attacate! ¡No ha acercatado! Tienen un brazo... ¡No ha acercatado! ¡Sí! ¡No ha acercatado! ¡No! ¡Despavar! es que estoy comprando tantos wards que nunca puedo venderme las botas tío solo compro wards tío para comprate es que tienes que venderte ya eso echas en un discord ahí, seguro morri tendrá viciado no? no, 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 tira hace, no, tendrá en 40 o así en 50 pero las tienes mejoradas, 130 segundos, te has muerto un minuto, llevas... un minuto y medio además solo estas media quieres que lo defienda yo? no, no, me lo humillo en uno para uno ya antes lo he matado cuidado, si es mejor dios, si es malo bueno, hacer luz no tío, tío si no me viene nadie más en medio, yo lo mato fácil o forzarle a la morri supongo esta gente no puede tirar casi pero me van a matar si... alfred te va cayendo hasta si, el poli pues bueno no a la derecha no, osea entre la oleada me pokea pero no vale, vale, vale estoy bien estoy aquí meditando hay hay julio ha morri ahora ostia pomar hay pues nada creo que puedo matarlo va a caer un Thor, eh Thor está a 1 evita sin AX y si he beats, eh joder ulti de Thor, eh no tiene ni AX ni beats ay detrás un set, detrás un set debes de hacerle todo el focus a set me piro, me piro ese se muere, no? buena defendeis, defendeis defendeis, defendeis medio medio no tiene activos Thor, eh está muy low cuando el fire? voy a chashear por la izquierda, eh voy a chashear por la izquierda si, si cuidado, morri gan en invio cuidado, tengo morri gan lo mejor, Blake derecha, derecha voy a positarme la derecha están por ahí, Julio, weo si, estoy buscando morri, invio aquí cuidado, Blake vamos a ir a guard ya, ya vamos a push a run el fire, no tengo ni idea ¿cuánto te queda para la ulti, guard? 10, 8 Berlín ha tirado un da speed lo acaban de hacer, eh está vaqueando algo izquierda, izquierda, izquierda uuuh, buena ulti del nuwa si, si, ulti del nuwa no, ya está, ya está vale, buena, buena es fire esto, eh aún le queda para salir yo creo, eh worst alguien segundo yo creo que sea ¿y si tiramos? son 73 segundos, eh que estamos minutos cincuenta vale vamos peris de izquierda vamos peris de izquierda voy vale, para que vi voy ya izquierda, mejor derecha, ¿no? bueno, derecha pero, entonces, que estáis ya ahí, ¿sabes? ya, es que estamos ya aquí, tres mongolos vale, para que vi voy pa' ahí, para que vi voy pa' ahí vale, bueno, voy a pushar esto, supongo ¿este, este? no cuidado, derecha, derecha no se le forzamos ulti, aunque sea cuidado, eh Julio, voy a meter ahora para derecha pero es que estaba ahí muy bueno, ya hostia, sí guarde, cabrón ha ido a seguirle, pero... vale, por ripa, ya vámonos nos hemos motivado ahí, la verdad voy a guardar el fire hola está todo el mundo missing, eh cuidado, eh, Wors sí vale, por Wors, lo saco voy para ahí por el acceso si que sigues con el rival eh, venís pa' ahí eh, voy ulteas ulteas, eh ulteate, ulteate Aegis de Morri a ti se baquean, se baquean se baquean te van, Julio, te van dos cuidado, Wors, o sea, Julio, sí, sí, sí ten cuidado ahí están todos, eh estoy en el fire estoy en el fire voy a guardarlo si es que la has metido de un 1 y un básico le has dejado un 10% pero aquí la has visto el 1, tío en plan, no entiendo como le da hoy casi una super fuerte le he dado a la copia y el 2 y justo se la ha tirado estamos 3 ahora la anterior mira, pero si es bien derecha, eh podemos pelear a lo mejor es a Morri necesitas más guarda estoy muerto un año, eh no sé estoy aquí detrás dejadlo a ver si lo tienen que pillar que lo pillen y defendamos otra vez si, si, o sea, no hace falta prender raid le hay poke cuidado con el door cuidado con el door cuidado con el door cuidado con el door ya tiraron una ulti solo por pokear y ya está, tío se han transformado la Morri, eh fuera, fuera, fuera corre si, si, está bien, está bien la Morri sin ulti lo empiezan lo siguen y está en media hora, tío pero no muráis por eso, eh no muráis por ese fight piensa que la ulti se dura están bastante low, eh están bastante low está a mitad de vida el fight no puede, no puede pero tengo que Blake no muera Blake es ya voy al rojo y voy para allá es imprescindible están aquí en mis camps yo salgo ya 5 lo han dejado por martillo vale siempre van a querer luchar a bailar otra vez ulti de Morri, no? si, si, si yo creo que esta es la mejor opción que tenemos es que ulti sin Morri es casi uno menos solo tiene un combo, no? a la que esté sin invi la matamos y quedas por ahí, eh? voy a reluchar ahora en un minuto, eh? voy a probar ahí se me va la potilla que tengo ulti en 15 otra vez, sabes? es que... empezamos con ulti de nubo hay un ceberus aquí hay un ceberus aquí, cuidado le doy se lo revienta confiado heeeeh ha saltado, eh? que es el verus es el que va detrás, detrás Morri cuidao, cuidao, blake cuidao, blake la Morri bitch ulti de septo... reviento reviento necesito ayuda, necesito ayuda, necesito ayuda necesito ayuda, necesito ayuda jajajaja ¿entrará aquí? tengo blink todavía, eh? al thor, al thor ah, me vendimos en muro Hacemos un fight, 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 ¿no? ¡Fight, fight, fight! ¡Fight, fight, fight! ¡Fight, fight, fight! ¡Fight, fight, fight! Ahí he quitado el ward. Le vale al fire Blake. ¡Julio, no te ves desmastered! No mueras, ¿eh, Julio? ¡Julio, si no vas a hacer el fire sin... Da igual el set, ignorar el set! Ahora va a robar que lo asegura aquí... Ahí está. Es izquierda, izquierda. Es mucho tiempo, es un minuto. Tenemos cinco fires y podemos tirar izquierdas muy frío. Pero cuidado que yo no tengo sentado a pillar. Me quedo en la vaca, ¿eh, yo? Sí, no tienen daño, en realidad. La morri no tiene activos. Matamos al set cuando se tire... Ya está. Sí, sí. ¿Qué taquen los minions? ¿Activos de set tiene? Ni idea. No sé. Yo no tengo ningún activo, ¿eh? La torre está ahí a tomar por culo. Y más toro ulti... ¿Medio? Sí. Eh, yo no podía pasar ahí. Esto es un poco meta. Tengo bling en nada, ¿eh? Voy a intentar bling. Sí, torre ahí, ¿vale? Darle, darle ahora que ha gastado mierda. Sí, torre un poco por aquí, ¿eh? Medio, medio, medio. Solo medio, solo medio. Voy a pillar a tor, voy a pillar a tor. No, 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 no. Vámonos ya, vámonos ya. Vámonos ya. Vámonos. Hemos esa gol que da bastante pasta ahora. Que va, que por eso... Que derecha... Que no te pillan. Voy a hacer la gol de esa. Voy a ganar derecha rápido. Vale. No, estoy yo. Ya tengo poti de 3k. Otra vez esto, wey. Eh, defensa o daño. Defensa. Te están ignorando, ¿no? Bueno, en verdad no. No sé, yo me estoy follando. Vamos, tío. Yo me he tirado bling y hebooté a los dos y ya está. Me he tirado otra habilidad. Han bloqueado a los minions. Tengo... 3k otra vez. Bueno, es por derecha. Si, vamos para derecha. A ver, aquí... A ver cómo lo hacemos. Te podríamos throwar muy fácil, o sea... Tentar estar separados los carries. Si morimos todos, no finichean, sí, sí. O sea, aquí los carries, uno aquí y el otro aquí, man. Voy a por la poti de 3k. Esperad. Vale, vale. ¿Qué han hecho eso? O sea, acerque el tor con la ulti a... O sea, si le cae a uno, tiene que estar el otro súper lejos, eh. Tengo Discord. Que guay. A mí lo malo es que cuando me cae el tor, me fuerza bits y a Aegis, tío. Igual, te tiras bits a Aegis. Y luego... Como mucho... O si ves el círculo en el resuelto... No, no, no. Porque me mata. No, no, no. Picha Aegis, picha Aegis, picha Aegis, picha Aegis, picha Aegis. A ver, si... Si te la quieren marcar, te tiras a X y siempre estás bien. Hombre, ya, pero... Es que me quiero mover. De ahí. Sí. Ten cuidado, güey. Que no nos piquen ahora. Yo estoy pushando medio, o sea... Esto... Esto debería ser muy frío, o sea. A ver, esperamos a que vayan dejando las líneas, claro. Eh, creo que voy a ir por detrás o algo. La misma presión que antes. O sea, los carries se tienen que tirar con una relics. Y ya está. Sí, sí. Yo tengo picha Aegis, así... Pero tenéis que tirar por perfecto, eh. Yo creo que cuando antes de entrar a hacer el siege, yo creo que tiro la ulti para pokearles, ¿no? Voy poniendo minions, pobre. Con niebla. Están dos en medio, eh. Entramos aquí. Sí. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, podéis entrar ahora, podéis entrar ahora un poco. Sí, voy a tirar el ulti para pokearles. Vale, pero entonces tienes que tirar el ulti. Ulti de Morrigan, ulti de Morrigan he echado para atrás, eh. Cuidado, cuidado. Cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Esperazo, esperazo, esperazo. Cuidado, cuidado. Están 6 minions tanqueando. La siguiente, la siguiente wave. Me puedo minkear, eh. Cuidado, tranquilo. Esperad, 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 esperad. Esperad super poco, que le van a eso. Entrar ahora. Cuando el torno lo vais a ir a entrar ahora. Entrar ahora. Birdman. Vale, buena. Cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, estoy detrás. Cuidado. Están 6 metros. Estoy bien, estoy bien. Titán, titán. Titán, titán, titán. Tiero, titán. Vale, DJ Chons. Vale, bueno. He todo oleado, tío. Hermano. Buenas, chicos. Cómo es eso? ¿Cuánto más has estado? Una hora, tío. Ha sido una partida acá, en verdad. A mí me ha gustado mucho. Oye, oye, no he hecho nada, tío. No quiero tirar por aquí otra vez, está bien. Ya lo juego yo, tranquilo. ¿Cuántos años he hecho? Creo que no he hecho nada. 23, 4 mierdas. No podía hacer nada, loco.